Andrés Méndez, director del Festival Ceremonia. De alguna manera buscábamos el que hubiera un festival en México con una propuesta de música nueva, de música de alguna manera con las tendencias de lo que estaba pasando y que de alguna manera también llenara como este espacio entre los grandes festivales que ya existían en su momento y festivales muy alternativos. Lo que nos gustaría a largo plazo es que sea siempre el festival que trae estas nuevas tendencias. Entonces, si hay una parte de rock psicodélico, también es un festival que ha tenido una apuesta fuerte por el hip hop, también combinado con una apuesta importante a actos electrónicos que no tienen que ver con la música comercial electrónica como el EDM, sino música electrónica mucho más propositiva desde mi punto de vista. Ir a ceremonias como una experiencia de un día completo, salir un poco de la ciudad y de la rutina, a divertirte, a oír muy buena música y a celebrar, que eso es lo que es Ceremonia, una celebración de la música, donde queremos que todos los que vayamos se la pasen muy bien y pasen muchas horas de música y de baile y de pasar un día con sus amigos en el campo disfrutando del festival, que creo que cada vez es más divertido y cada vez deja una mejor experiencia. ¡Gracias!